Y llegamos a Ayacucho, sí o no, Máximo Cárez Bastila, mi esposa, Julia Lagos, siempre por la fiesta patronal de la Virgencita de Cocharcas, Eninua. ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡Qué bien se baila! ¡Qué bien se goza! ¡Con el avance espectáculo! ¡Glorioso! ¡San Sebastián! ¡Agua Juan de Gallo! ¡Y por qué recordar! ¡Es volver a vivir! ¡Sí o no! ¡Natán Inca Bailín y mi esposa! ¡Ven y guerra! ¡Por Huastrofugio! ¡Toda la vida! ¡Ahora es cuando! ¡Aaah! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Aaah!